esta mucho cerce pero vos ni siquiera ahí vas y que voy haciendo? ahorita bajalo ahí para que te vas a caer que agradece que no vas a caer ahí pero ya ya volviste a ver el cuarto o no? no hombre pero ya esta apartado mira mi esperanza y te trae las demás cosas corriendo oye me quiere más que a la hija y tanto que va a ver ya a ti que a la hija aquí esta don lino esperándote con escoba buenas vos allá esta la mar y ve entramos de una vez pa? de una vez? un hombre mejor anda por un tal y vamos a la ave ahora pues entramos ya! si hombre! tanto rogado que hacen ustedes mucho a ver 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 esa mierda de que empresta a ver llamala Mari que te explique pongamala pongamala ah ya porque ya apartamos fuerza yo no estas haciendo fuerza por gusto dice que me iba a traer el carro yo ¿qué río? ¿Por qué está enojado conmigo, güey? ¿Por qué está enojado conmigo? Está en el carrito. Ahí trae todo, tío. Mira si hasta ella te ayudó a traerte todas las cosas. Corriendo, venía allá con el poncho y todo eso. Será que usted no le cala o qué. Todo lo que va a hacer. Bueno, vamos. ¿Por qué va un bondi? Nosotros ya estamos aquí para que empiece a llover. ¿Se va a meter el cuarto? ¿La llave del cuarto? La llave del cuarto. Como no te pusiste las pilas, vos, Titi, ¿qué querés que yo haga? ¿Y qué le haga? Corre un poquito. ¿Qué pasa? ¿Estás pilado, ya? Ya. ¿No le dio usted que me lo apartara, pues? Ni más que todos los días te voy a estar esperando yo, vos. Pues sí. Vos, Titi, yo no estoy haciendo fuerza por gusto, vos. Si no, te lo vas a llevar vos solito. Y para que voy echándolo al carro mucho ahí nomás, está atrás, está. ¿Ya viste, Willy? Tienes que trajer el carro para no bajar. Escucho la risa le daba. ¡Totas y pesa, opa! Pues yo no sé por qué no vinieron primero a averiguar. Porque ya ocuparon el cuarto, dice. ¿Ah? Ya ocuparon el cuarto. Y ahora qué va a haber? ¿Y ahora qué va a haber? Y ahora qué va a haber? No me dijo, pues. Entonces, ¿qué quieres que yo te vaya a buscar? Me hubiera dicho. ¿Y ahora dónde me voy a quedar yo? ¿También te da la chance de quedarte aquí por el lado? Mi huevo. O ahí en el otro cuarto. ¿Y el huevo se queda ahí, ve? O pedí posada en el otro cuarto. Pero aquí no le van a cobrar. No le van a cobrar si se queda aquí. No creo que no le cobren. Pedí posada en el otro cuarto que está pegada ahí. Pues sí, ¿y ahora qué voy a hacer, Dios? Por eso quedarte ahí, ve, si quieres quedarte ahí, ¿por qué? No, no, que sos chucho, será. Yo te dije, andá, te dije, cuando bajas las cosas andá. Porque doña Esperanza, la cama ya te la dio. Sí. Voy a devolvérsela. Juro, pero regreso con la cama. Se la voy a devolver, pero se lo prestaba, Esperanza. Yo creo que estaba en el mero centro de cruces. Ese sí salió más vivo que doña Esperanza. Se lo prestaba. En vez de que doña Esperanza le salía desprestado. Porque ella me la regaló ya. Pues sí, me la va a dar otra vez a emprestar porque ya se la regalé. Pues sí, regalaba ya. No lo entiendo. ¿Usted no va a hacer con otras personas que lo regale? Me avisó a ti que usted fue. Pues sí. ¿Pero cómo le voy a avisar Willy si yo ni número de él nada tengo? Ay, no. Y no, que viene a desayunar aquí, pues. Sí, pero yo no tengo el número de él. Hoy no vino. Y esa pareja una mañana se pasó para acá. Ay, pues. ¿No crees de Santa V? Y ahí dejaron la tita el aire y tienes que ir a conseguirlo. No, porque usted va a perder el buen mar. Ay, pero eso no. Pues no. ¿Porqué no te quedas con doña Esperanza ahí? No. ¿Porqué no te quedas con doña Esperanza ahí? No. Y si me vas a meter la cama ¿y qué? Ay Dios, mi cuarto ya no cabe. Pero bien, no cabe una cama todavía. Pero si quieres, para que no sea pura la test te puedo dejar ahí de estar la maca y puedes ponerlo en tu casa. No, ahí no. Pero más allá no puedo yo, ¿por qué no? Solo devolver la cama y te agarrar los ponchos. Lo que pasa es que si lo dejas aquí afuera, el terreno es que le hace mal. ¿Acaso no tiene lámina? No, pero cuando yo deje con aire se moja. Aparte es que yo dijera, mira Titi, pones tu cama ahí abajo. Hasta me ibas regalaron ese ponchito hasta mi radio. Para que escuchara música. Vas a regalárselo a la Mari ahorita que te lo regalaron. Mira pues me lo deberías regalar a mi, ahí si te lo llevo en el carro. Vos con interés también. Pues si. Mira aquí, por gusto trajimos, por lo menos dice uno, me dio eso, no hay pena. Y vos también con interés le decís suegra. Como te estoy ayudando. Te agarras por la parte delante donde no tiene bocina. Vos hombre. ¿Qué vas a hacer Titi? Vámonos muchachos, ¿qué hago? Vamos, ayúdenme. ¿Para dónde? Pues igual lo tengo de regreso. Estás atalantado otra vez. Pues será que a vos no te da vergüenza. A mí me da vergüenza. A mí me da vergüenza. Me da vergüenza. Me da vergüenza. Vean que me miren con una gallina debajo delante. Yo no tengo cuatro manos. Esta es una gran gallina. Esta es una gran gallina. Esta es una alcahueta. Hoy por allá va la primerita. Dejemos las gallinas. La vergüenza es cuando uno las da. Alcahueta. Pues si. Pero hoy la Mari me tiene que ayudar. Porque ya veo que te tengo un aviso. Ayúdenme. Yo ya te dije que te voy a ayudar. No hombre, ayúdenme a llevar otra vez delante. Titi pero. Vaya llévele ahí y agárese. Si quieres ayuda. Si quieres ayuda. Ayúdenme. Llévatelo Titi tremendo. Vaya Titi. Titi llevaste solito el colchón. ¿Por qué no averiguas tanto? Sin la Mari. Sin la Mari. Sin la Mari. Hoy se me alojé con usted. Ayúdenme. 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 Mira ese mono vos. No hombre. Cosa inesperanza. Se burla de vos inesperanza. No le digo nada porque me regaló la cama. Ahí si mira ahí no dice nada. No sé. No sé. Ayúdenme. Vamos a buscar. Vamos a buscar. Vamos a buscar. Dijo que ya ocuparon el cuarto que aquí quería tener. Vamos a buscar. Vamos a buscar. Vamos a buscar. Más de un rato . . . . . No tardó mucho la cama en otro lado. Si no hubieran hecho fuerza, me hubieras hecho el favor de llevarla. Si no hubieran hecho fuerza, si vos vas a averiguar primero. Es cierto, vos todavía le dijiste andar a averiguar. Pero lo bueno es que no tardó mucho la cama en otro lado. Todo el carrito me voy a llevar. El carro lo voy a dejar para mí. Mira Lema, ¿sabes qué está buscando? Es de ella. ¿Solo usted quiere llevar algo? Pero es de ella. ¿Llévate la canastilla? No. No, porque es de ella, la madre es para ella. Bueno, esperamos. Ya ves, tío. No te quedo nada que... No te quedo nada que... ¿Dónde está el carrito? Págame, ya me va a estar cobrando. ¿Qué crees? Sí, porque es real. Triste. Mejor pensar dónde vas a ir a dormir. ¿Cuándo estás pensando? ¿Cuándo está el carrito? ¡Mirate! ¡Está regalando! ¡Está su señora! ¡De veras! ¿Vos sos mujer? Ya que estaba enojado con Kiki que yo le dije eso. Esperanza, yo siento que ustedes ya se van a morir. ¿De qué está diciendo eso vos? Mirá lo que me está regalando. Aquel feliz con su carrito ahí, mirá. Bueno, en esperanza, muchísimas gracias a todos por el regalito. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Qué te regalas, eh? Jepi, ¿qué vas a hacer con los de fútbol? Voy a ver dónde voy a buscar otro cuarto. ¿Amás? Lo bueno es que ella me regaló la cama ya. Ah, ya pues. Ahorita solo se la aprestaste ahí. ¿Qué tiene suyo? Jepi. Ahorita ya son los de la aprestaste ahí. Sí. No, bueno. LAS BRAZAS Mira quién ya viene la madre. Lo otro está allá. Un placer ahí se ríe. Fala Fala ¿Qué le da tristeza ver a Titi así? Sí, porque mire, es demasiado tarde. No sé por qué no me avisó. Yo tengo tu número. Sí, sí. Si yo tuviera tu número, yo te voy a avisar. Pero bien lo vino a vigilar. Bien lo vino a vigilar. ¿Y dónde hay tienda aquí? Mentira, sí, bien que salió. No, si para allá iba. No me estaba riendo de vos porque... ¿Qué te aposó? Tú te dicen que mi cuerpo... Tú vayas a con la misa y te quedamos ahí. No, no te damos. ¿Pero por qué se vino a ver? Te estoy diciendo que comprar iba a ir allá. No, a ver si me voy para otra. Ahí estaba parada y cuando enfocamos para... A cargo dinero para ir a comprar allá. Es el jugo que compró su hija. Ajá. Por eso. Ella va a vigilar mi bebé. Si no me quedo... Pero la tienda ahí está, ve. Sí, pero no hay ahí... Porque vos dijiste que me ibas a llevar a otra... Me ibas a echar la cama al carro y yo lo buscara. ¿Y estos están ocupados, pues? ¿Ah? ¿Están ocupados todos estos? Sí. Están ocupados. Pero usted ni de qué haría aquí en el... Si lo sale a vigilar es porque si va. ¿Por qué no habló por el piso, pues? Yo ese día cuando él vino ahí, yo le dije... Deja el dinero y adelantado. Le dije, así te aparta en el cuarto. ¿Cómo no? ¿De plano nunca fue? Sí, me olvidó. Tantas cosas que... Y también... Ando pensando en usted también. Tantas. Tantas.